chavalones que rollo como andan se acaba de subir mi vídeo chavalones el vídeo que fui a la pesca de blugios ahí van a estar mirando ustedes más que nada captura y este captura de lovina de blugio pues es lo más principal que hay ahí en el en el charco ese bueno hay carpas hay chupones hay bagres lovinas blugios son fish a balones en este vídeo le voy a lo corte porque me daba más de 45 minutos todo lo que grabé en esa pesca entonces pues para no hacerlo muy largo lo corte acabo de subir un pedazo de 25 minutos se me hizo muy se me hizo muy rápido que se haya subido ese vídeo así de este la neta se me hizo muy rápido como media hora y el que subía anteriormente duró tres días y medio entonces chavalones aquí les voy a explicar qué tipo de pescadito es el que es entre cruza de mojarra y lovina se llama son fish allá en el agua no me pude acordar pero ya me acordé ahorita entonces chavalones lo traía aquí el nombre pero no me pude acordar y bueno de este aquí voy a tampoco estoy de este medio pegando vídeos no digo editando porque no sé editar nada más voy recortando pegando escribiendo cosas así talones le quiero mandar un saludazo ahí a mi compa luis fernando mi compa negro compa chita mi carnal compa de pesca y más mi compa pesca local y gr fish en chavalones a y efrén gagiola el chavalón siempre está al pendiente manejo el trán julio cortés carlos orozco ya balones pues y el nuevo suscriptor que tengo no me acuerdo cómo se llama de este pero lo conocí en la chevron y hace poco se me suscribió a mi canal y me comentó ahí pero no tenía como un nombre muy muy recordatorio entonces salud chavalón al de la f-150 roja entonces chavalones aquí les voy a mostrar más que nada una pesca y muchas liberaciones si liberé unas 100 bluvios sin exagerar chaval me acabé una cajita y media de de lombrices y de este tuve una pesca extraordinaria de bluvios de este y ahí voy a estar poniendo una cocina tal vez en el próximo vídeo de las bluvios y pues como vieron ahí chavalos saqué como 6 lobinas y en caliente las devolví al agua la más buena estaba como de dos libras y media pero estaba media golpeada de una aleta al tracito de la aleta y la solté que lástima ojalá se haya recuperado esa lobina entonces ahí como pues como pudieron ver estaba liberando bluvios muy grandes pero eran hembras y estaban panzonas ahí van a salir más o menos en el vídeo y me traje pura bluvio de calidad chavalones de cuartas y las bluvios zonas mira ustedes saben el que conoce las bluvios una bluvio no no son más grandes de una cuarta o tal vez sí pero son bien bien anchas entonces chavalones hay que ver el vídeo saludos saludos ahí está de esta me lo voy a traer cayó muy lejos ahí viene ahí viene ahí viene es una pequeña está lleno el charco de mojarrita compro un tiro más un tiro más ojalá poquito ojalá poquito se me había soltado chavalones pero ahorita otra vez otra vez pura pequeñez y luego corta ya porque no tienen fin estas mía ay babosa vete chavalones esperen me estén viendo bien vamos a hacer ya hice el encarne aquí vamos a hacer un tirito para allá para lo hondo puse a cargar puse a cargar la cámara y de este vamos a ver cómo se pone la el pique entonces ya vieron ahí que estaba sacando pues saqué muchas lobinas ya con ahí está aquí viene está pequeña está pequeña pero es bien chavalones la estoy encontrando allá en lo hondo ahí está una más la estoy encontrando las mojarras en lo hondo aquí en orillita no no han querido caer entonces hay que tirarles hasta donde ellas estén ahí está acabo de hacer el tiro una vez más les repito para pescar estas mojarritas chavalones no se ocupa más de más de cuatro libras de hilo tuve un otro pique ahí pero no se ganchó ahí está otra vez tampoco se ganchó chavalones de este y ahorita estoy usando una cañita chavalones super light también chingonas para pescar este tipo de mojarritas como que ya lo saqué un poco para la orilla la carnada y lo voy a tirar más para adentro pero lo que les quiero decir es que para pescar este tipo de mojarritas ah me la comió vamos a encarnar en califa esta lombrizita está muy pequeña pero pues son efectivas todavía no se me han acabado esta caja me costó casi cinco dólares y yo las meto al refri para que no se mueran cuando termino de pescar entonces ahora sí me la voy a traer para que vaya de este ahí está ahí la tengo esta jala bien ojalá y sea una de las grandes para enseñársela y llevármela sí esta es una de las buenas no es una de las buenas porque venía con rama y se sentía bien pesada pero esta es una golosa se quiso tragar todo el anzuelo te va chavalos qué rollo chavalos miren nomás el animalón que acabo de agarrar otra vez otro paratón de eso miren chavalos qué chulada qué gordo está este ejemplar este no recuerdo muy bien cuál es su nombre pero es una cruza de lobina y bloqueo ni qué animalazo chulada lástima no puedo grabar con la cámara chavalones se me frició y ya le quité la pila y quién sabe si vaya a poder agarrar los vídeos que como estaba pescando lovinas ahorita quién sabe si los vaya a poder agarrar ya no ya yo creo que ya me voy a ir ya para no llegar tan tarde ya la troca todavía tengo que caminar como media hora nada más miren este ejemplar hermoso que no los colores estos son iguales como los de un oscar como los de un oscar de las mojarras de miami chavalones entonces ahí estamos pues chavalones cada tiro se está viniendo una mojarra pero pequeña se están viniendo pero pequeñas y de esas no quiero yo de volada muerden ya les está pasando puras chiquitas están cayendo miren miren nomás la miniaturita esta esta sí está chiquita de más la tiré un poco más lejos ahora a ver qué pasa ahí está la mancha ahí está la mancha se viene otra no se parece aquella vez que 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 pura buena caía de las buenas que caía pues bueno miren miren en el no se está no no y miren miren me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en cuanto cayó sucedió lo que esperábamos, que cayera una buena. Ahí va de nuevo a cuenta el dulcecito, chavalones. Aquí nos vamos a dar cuenta si está matón o fue chiripada. Vamos a ver qué chorizo. Vamos a ver qué chorizo. Ahí está. ¿Qué? Otra, chavalos. Otra, chavalos. Miren, en cuanto cayó el dulcecito al agua, miren. Esto no es truco. Está matón el rapalía este, oye. Nomás falta que me lo haga una lobina grande este cabrón. Ay, cabrón. Va a estar chistosa la pesca de esta, chavalos. Miren. Ahí está el pinche dulce. Fíjate. Aquí, chavalones, aquí en breve les voy a contar la anécdota de este hierbe. Lo que pasa es que yo estaba yendo a pescar stripers a Río Vista. Entonces quise hacer un encargo de este señuelo, pero en cinco pulgadas y media. Y no miré. Fue lo único que no miramos, que decía una pulgada y media. Y me llegó este, este dulcecito, chavalos. ¿Cómo la ven? Miren, más chiquito que mi dedo. Pequeño. Entonces. No está mal, no está tan mal hacer unos tiritos con este dulcecito aquí, ya que, pues. No se puede arrendar. Lo agarré por internet. Y este, vamos a ver si. Algún ablugio le quiere pegar como si fuera un mino. Bebé. Porque si lo agarra una alobina, de una mordida, se lo traga y lo caga. Pues su puta madre. Entonces. Quién sabe si vaya a volar algo. Entonces hay que, hay que probarlo. Voló como. el yerbecillo voló como 7 pies para adentro ahora como 10 ay wey agarré una aquí que creen que cayó una lovinia mire compa si sirvió el pinche aparatillo este casi la deja hasta ciega la agarró de una pestaña ahí está micro bien chavalones hay otro ejemplar de mojarra otro machote bien bonito espérate baboso no te encolchines bien chavalones que bonitos colores están saliendo muy lentamente pero por eso no estoy grabando y aparte estoy cargando la cámara pero miren que linda plugue seguimos pues vamos a quitarle este anzuelo vamos a quitarle este anzuelo no me acuerdo no me acuerdo como se llama pero si sé si sé su nombre pero por el momento no me acuerdo no me acuerdo no más miren esos colores chavalones si no me equivoco ya van como 8 de estas de estas de la cruza de lobina y plugueo miren nomás que perrona está esta miren que mojarraza chingada madre bonita y buenísima para cocinar chavalones ya llevo como 8 o 9 de estas y de las otras llevo algunas 7 entonces ya van varias eso quiere decir que se va a poner bueno el disco ya ya nos falta mucho para irme chavalos qué rollo chavalos miren nomás el animalón que acabo de agarrar otra vez otro paratón de eso miren chavalos qué chulada qué gordo está este ejemplar miren este no recuerdo muy bien cuál es su nombre pero es una cruza de lobina y plugueo miren qué animalazo chulada lástima no puedo grabar con la cámara chavalones se me frició y ya le quité la pila y quién sabe si vaya a poder agarrar los videos que como estaba pescando lovinas ahorita quién sabe si los vaya a poder agarrar ya no ya yo creo que ya me voy a ir ya para no llegar tan tarde ya la troca todavía tengo que caminar como media hora nada más miren este ejemplar hermoso que no los colores estos son iguales como los de un oscar como los de un oscar de las mojarras de miami chavalones entonces ahí estamos pues ven chavalones lo que acabo de agarrar miren este si es ejemplar de blubio una chingadera miren oh my oh my goodness dijeron unos babaches miren miren el ejemplarzazo este hermoso chavalones no puede ser justamente cuando me vi ya me estaba yendo miren cae otro ejemplar de esas de las que le estoy hablando te cruza ay babosa ay mira nomás ay ya está todo mi teléfono wey que animalota miren chavalones miren nomás los colores que tiene este en la punta de las aletas hermosa está chulada que vamos a comer compas el domingo voy a hacer mi fritangaza de pura blubio grande ya me tocaba chavalones que tal que tal que tal miren que tal que tal aquí Gracias.